La vigésimo séptima edición del Premio Nacional de Poesía a José Hierro encumbró a Francisco Domene como ganador. En un acto celebrado en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes, tanto la concejal de Cultura Miriam Pérez, como el alcalde Narciso Romero y el jurado del Premio Antonio Hernández tuvieron palabras de apoyo a la obra del escritor granadino. Agradecer que el jurado hubiese decidido que mi libro merecía este galardón, a mí me parece que es un sueño conseguido. El acto celebrado el pasado lunes por la tarde, y al que acudieron decenas de personas para brindar por los éxitos del poeta, estuvo marcado en todo momento por la emotividad en el discurso tanto de las autoridades como del propio autor, que hizo un repaso de su ya amplia trayectoria. Ajuste de cuentas es la obra que ha logrado alzarse con tan prestigioso premio, un galardón que ha permitido la publicación en formato libro del poemario dentro de la colección Universidad Popular José Hierro. Yo he pretendido hacer un libro sincero, un libro honesto. No he creído nunca que el poeta deba de ser un fingidor. Tampoco he creído nunca que deba de ser biografía, pero entre uno y otro lado de la borilla uno debe de moverse. Además, Francisco Doménet recibió de manos del alcalde una estatuilla que conmemora su victoria, además de este diploma. Creo que es un libro honesto, creo que es un libro que puede sonar verdad, creo que es un libro que puede servirle a la gente, por lo menos como a mí me ha servido, que es para poner algunas cosas en su lugar. El título de ajuste de cuentas tiene precisamente ese sentido. Doménet suma este vigésimo séptimo premio nacional de poesía a José Hierro a su lista de distinciones, entre las que destacan el premio Ciudad de Burgos o el premio Antonio Machado. Pena de verle ahí cada día a las 9.30 y a las 10 o a las 14.20, rezongando sobre el significado de la vida que se le escapa.